Solo a tus pies Solo a tus pies me deleitaré Solo a tus pies me alegraré No hay lugar más grande En donde mi alma pueda descansar No hay lugar más grande En donde mi alma pueda descansar Solo en tu presencia Solo en tu presencia Aquí quiero estar Contemplando la grandeza De tu gloria Aquí quiero estar Contemplando la grandeza De tu gloria Solo a tus pies Yo me postraré Solo a tus pies Me rendiré Solo a tus pies Me deleitaré Solo a tus pies Yo me alegraré No hay lugar más grande En donde mi alma pueda descansar No hay lugar más grande En donde mi alma pueda descansar Solo en tu presencia Solo en tu presencia Aquí quiero estar Aquí quiero estar Contemplando la grandeza De tu gloria Aquí quiero estar Contemplando la grandeza Contemplando la grandeza De tu gloria Aquí quiero estar Contemplando la grandeza De tu gloria Aquí quiero permanecer Contemplando El poder de tu gloria Aquí quiero permanecer Contemplando El poder de tu gloria Aquí quiero permanecer Aquí quiero estar contemplando la grandeza de tu gloria Aquí quiero estar contemplando la grandeza de tu gloria Aquí quiero estar contemplando la grandeza de tu gloria Solo a tus pies quiero estar ¡Gracias!